Comienza en Sudán una nueva etapa en el escambroso camino hacia una solución, con la puesta en marcha de lo que se conoce como Taller de Reforma Militar y de Seguridad en el país. Un taller inaugurado por el presidente del Consejo de Transición de Soberanía de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, al asegurar que su país tiene la intención de formar un ejército unificado bajo la administración de una autoridad electa y que este ejército no interfiera en los asuntos políticos. Queremos asegurarle a cualquier autoridad civil futura que las Fuerzas Armadas estarán bajo su mando, pero esta autoridad civil debe ser elegida por el pueblo para que no volvamos a enfrentarnos a las Fuerzas Armadas en el marco de la competencia y el conflicto político. Por su parte, el vicepresidente del Consejo, Mohammed Hamdan Dagloh, afirmó que las Fuerzas de Apoyo Rápido, que él encabeza, se establecieron de acuerdo con la ley que reguló su trabajo y definió sus tareas, y el proceso de su integración dentro de las Fuerzas Armadas requiere que el próximo Consejo Legislativo apruebe nuevas leyes. Asimismo, pidió que se retire por completo del debate político el tema de la reforma en el ámbito militar y de seguridad. Por su parte, el representante de los signatarios del acuerdo, Khaled Omar Youssef, advirtió de la existencia de muchas fuerzas que intentan crear conflictos entre civiles y militares. Muchas fuerzas intentan crear conflictos entre civiles y militares e imponer una clasificación que divida al país en dos campos irreconciliables, militares y civiles, civiles y militares, y esta es una clasificación engañosa y endeble, e intenta mantener el divisionismo y debilitar las filas nacionalistas y así debilitar al país en general. Este taller es el último entre los talleres programados por el Acuerdo Marco, que fue suscrito a finales del año pasado, entre los componentes civil y el militar, para mantener debates en profundidad sobre cinco temas, incluida la reforma militar y en el ámbito de la seguridad. Pero muchos temen que las crisis complejas de las que sufre Sudán puedan dar lugar a más reveses, especialmente porque varias de las fuerzas políticas se encuentran aún fuera del Acuerdo Marco.